Con un simple hacia atrás en posición B. Buen inicio de los mexicanos. Y ahí Ocampo teniendo también que flexionar las rodillas debajo del agua para evitar que las piernas se siguieran moviendo o desplazando. Rommel Pacheco con una muy buena salida vertical y amarrando ahí perfección B. Gran altura a la que alcanzaron tanto Rommel como Yair. Más solidez en la entrada de Rommel que en la de Yair. Está bien presentado el clavado pero todavía puede apretar un poco más ahí las manos y el cuerpo de Yair en la entrada para llevarse el agua por completo. En el campo terminaron la segunda ronda en tercera posición. Aquí van por su tercer salto. Dos vueltas y media al frente con dos giros. Posición B. 3.4 el grado de dificultad. Buen salto. Este de Yair y Rommel. Un salto que tienen bastante bien estudiado, bastante bien trabajado. Y en esta ocasión pues lo han realizado de esta forma. Uy, Rommel Pacheco. Ellos van a realizar en este cuarto salto dos vueltas y media inversas con uno y medio giros. Posición B. 3.3 la dificultad. Segundo lugar al término de la tercera ronda. Otro buen salto de los mexicanos. En esta ocasión me parece que Yair es quien logra terminarlo de mejor manera. A Rommel ligeramente arqueado en la cintura. Se le pasan tantito las piernas. Es una buena ejecución. Pero vamos a revisarla aquí en la cámara lenta. No, no se le pasa. Vueltas y media hacia adentro en posición C. 3.4 grados de dificultad. Segundo lugar al término de cuatro rondas. Buen salto de Rommel. A Yair le faltó un poquito más. Esperar ahí para encontrar una mejor verticalidad al momento de entrar al agua. No es malo. Pero vamos a ver. En México, Yair Ocampo y Rommel Pacheco. Cuatro vueltas y media al frente en posición C. 3.8 de dificultad. Buen salto de México. No creo que vayan a tener problema para quedarse con la medalla de plata. Han estado muy consistentes a lo largo de estas tres series mundiales. Principalmente en este salto que es con el que cierran. Y es bueno tener un salto así. Con alto grado de dificultad. Y bien ejecutado. Que te dé la cantidad de puntos necesarios que le puedes sacar a ese salto. Para en un momento de estar en la pelea por una medalla. Pues lograr el objetivo. Y me parece que en esta ocasión pues también se va a dar con 433.02. México está asegurando la medalla de plata. Exactamente. México asegura ya otra medalla. Que te dé la cantidad de puntos necesarios que le puedes sacar a ese salto. Gracias. 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 Gracias.